Buenos días, señorías. También quiero saludar al público hoy presente en este pleno y quiero comenzar mi defensa de las razones por las cuales hemos planteado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma local, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que se vulneran preceptos constitucionales de forma clara, tal y como efectivamente el propio informe de la Dirección General de Administración Local de alguna forma viene a dejar entrever y, en algún caso concreto, pues incluso de una manera más o menos clara, pues contempla que efectivamente se puede estar vulnerando la Constitución y, en consecuencia, estaría legitimado, en definitiva, la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad. Pero más allá del argumento jurídico, que creemos que es insuficiente porque se tendría que haber pronunciado en nuestro juicio también el Consejo Jurídico, una instancia independiente, una instancia que además está especializada en la realización de informes jurídicos o incluso haberlo complementado con las limitaciones que evidentemente hay, pero también podría haber realizado alguna incursión en este sentido en los propios servicios jurídicos de la cámara. Pero, en cualquier caso, y con el exclusivo informe, único y exclusivo informe de que disponemos, creemos que haya argumentos más que suficientes como para realizar dicha interposición. Desde el punto de vista político, creemos también que está justificado, toda vez que se atenta contra entidades locales de nuestra región y también tiene efectos, sin duda alguna, negativos sobre la propia autonomía regional. Y, en consecuencia, aunque hubiese sido como un mero mecanismo de autodefensa, se tendría que haber realizado dicha interposición de recursos. De hecho, el propio Partido Popular, en algunas comunidades autónomas donde gobierna, como en el caso de Galicia o en el caso de Castilla y León, ha aprobado recientemente decretos en los que intenta subsanar los perjuicios que entraña la aplicación de la ley de reforma local. Y, de manera preventiva, aprueba una serie de decretos para intentar subsanar las consecuencias negativas que dicha ley tiene. Una reforma que implica la recentralización y el control de lo local por parte del Gobierno central, que ataca las competencias y la autonomía política de los municipios, volviendo a modelos preconstitucionales. Elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público. Fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige, sin embargo, cada vez más participación, más democracia y más transparencia. El Gobierno central pretende con esta ley más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. La reforma, además, plantea el tutelaje de una Administración sobre otra, ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidos en los Estatutos de Autonomía, entre ellos el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con los demás. Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración local. Entra en conflicto claro con el Estatuto de Autonomía, entre ellos el nuestro, leyes orgánicas que forman parte del bloque constitucional y que ya definen las competencias propias de los ayuntamientos, mucho más numerosas y más sociales que las que plantea la ley. Posible conflicto de competencias también se plantea con el propio posible conflicto de competencias que se plantea ante el propio Tribunal Constitucional. Es un ataque a nuestro juicio a la descentralización que plantea los Estatutos de Autonomía con profundo sentido municipalista. Se habla, por otra parte, de eliminar duplicidades y competencias impropias, pero lo que en verdad se plantea es eliminar competencias propias de los ayuntamientos en aspectos tan relevantes como la educación, la salud o servicios sociales para pasarlas a las comunidades autónomas sin su correspondiente financiación. Es decir, las comunidades autónomas van a tener que asumir una serie de competencias sin tener los recursos financieros necesarios para poder abordarlos. Con lo cual, mucha parte de la ciudadanía va a quedar totalmente desprotegida, desasistida y sin la cobertura que la Administración más cercana a ellos venía realizando, que eran precisamente los ayuntamientos. Los municipios quedan degradados a las políticas que dictan otros. Se supedita su actividad al control del Gobierno de la Nación. Se habla de profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. Se pretende recentralizar también al propio funcionariado de la Administración local. Los interventores tendrán control económico financiero dependiente directamente del Estado central. La recentralización representa, a nuestro juicio, en vez de una fiscalización democrática interna, una fiscalización burocrática externa. Y afecta, en mayor o menor grado, a la totalidad de los 8.116 municipios españoles. Y es particularmente dura para 6.802 municipios, de menos de 5.000 habitantes. Que en los primeros borradores del anteproyecto se planteaba que podrían llegar incluso a ser disueltos e intervenidos unilateralmente, y que siguen ahora también amenazados por la ley de estabilidad presupuestaria. Los 7.717 municipios menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de la prestación de servicios a favor de la gestión vía diputaciones. Y se estima que se verán afectados más de 400.000 puestos de trabajo, con pérdida de alrededor de 200.000 empleos en el conjunto de España, consecuencia de la pérdida de competencias y de las privatizaciones. Es decir, las consecuencias de la aplicación de la ley van a ser, sin duda alguna, demoledoras. Y algunas legítimas aspiraciones que algunas entidades de la región de Murcia tenían, si alguna posibilidad antaño podía haber, en este caso concretamente, legítimas aspiraciones, como el caso del Palmar, con una población que supera con creces la de muchos municipios de nuestro país, pues desaparecen por completo, o incluso la posibilidad de que se plantee incluso la desaparición de algunos de los municipios que actualmente existen en la propia región de Murcia. Hay argumentos más que suficientes como para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Máxime, cuando son muchos, muchas las voces municipales, incluso del Partido Popular, que se han puesto contra la ley de reforma local. Muchos presidentes autonómicos del Partido Popular que han alertado ya de las consecuencias nefastas que puede tener y que han llevado, precisamente, a impulsar medidas de carácter legislativo para contener las consecuencias durísimas que va a tener sobre su propia autonomía. Recuerdo los decretos y los posicionamientos claros, en este sentido, tanto de Galicia, gobernada por el Partido Popular, como de Castilla y León. Y aquí, en la región de Murcia, desgraciadamente, como somos más papistas que el Papa, pues aceptamos, sin ningún tipo de crítica, de manera sumisa y dócil, todos los posicionamientos, por muy perjudiciales que puedan resultar, para con la región de Murcia. Y así nos va. Por tanto, sin duda alguna, esa va a ser nuestra posición y vamos a votar, lógicamente, contra el dictamen de la comisión, porque, entre otras cosas, lo que hace es hacerse el haragiri con ese posicionamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Balibre. Gracias. 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 Gracias.